Hola, bienvenidos estimados amigos de todo el mundo, bienvenidos a canal 11, rasca de la 11, en colaboración con mi canal ALXPAUL111, Alexander Paul de YouTube, de mi canal en YouTube, que voy a hablar en alemán, que mi penúltima que he aprendido lengua era el alemán, y algunas veces mezclo, hago una mezclita, una mezquita, una mezcla de palabras, de cosas, de lenguas, vale, ahora hemos cambiado la estrategia, hoy tenemos día 29, 2 más 9, la suma es 11, y por eso he tenido 11, 11, 11 de la, 7 de la suerte, he comprado 11, y rascando, rascando, este es mi cuarto video, día de hoy, tú puedes mirar, tengo episodios, hola, que tal, bien, y tengo episodios, y tú puedes mirarlos, he cambiado el tipo de rasca, hola, he tenido hasta ahora con 50 centavos, pero ha comprado ahora uno con un euro, ¿por qué? porque estaba una mujer, ahí ha comprado, y ha ganado 20 euros, lo he comprado, ella, ha comprado este rasca de Paco, Paco vendedor de la 11, de Veger, y de la muela, veo que trae suerte, y por eso te ha dicho, tenía un euro, la ganancia invertida en una rasca de, con un euro, vamos a ver ahora, vamos a rascar, este no lo conozco, aquí pone, mini sueldo de tu vida, 5 mil al instante, plus, más 500 al mes, durante 5 años, está bastante bien, más de 12 millones en premios, vamos a descubrir nuestros premios, como te ha dicho, no sé cómo funciona, vamos a rascar, y preguntamos a Paco, el vendedor de la 11, y os puedo contar, próxima vez, si voy a comprar este tipo de rasca, ¿cómo funciona? rasca total, el área de juego, si uno más, o más de tus números, coinciden con rasca, toda el área de juego, el número ganador, ah, vale, si encuentras, tres símbolos, ganas, cinco mil, no entiendo, voy a preguntar Paco, vale, hasta la próxima, estimados amigos, de todo el mundo, este era, el mini sueldo, de tu vida, o más hacia, porque, los leipos,